Ay, voy a llamar a Isra Perrito ¿Qué pasó? ¿Cómo va la vida? ¿Trabajando juicioso? No, 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 yo no estoy trabajando Oye, pero si no estás trabajando, entonces ¿qué estás haciendo? Tranquilo aquí en la casa ¿Estudiando? No, dale, ¿pa' qué voy a estudiar? Estoy aquí tranquilo viendo televisión Eso me aburra Oye, ¿viste lo que publicó mi novia en Instagram? Ah, no, no, ¿qué me importa tu novia? ¿Cuándo me ha importado tu novia a mí? ¿Cuándo? Ah, sí, sí, no ¿Qué me importa lo que suba a ella? ¿Y cómo te terminó ir con tus sobrinos el otro día? No sé, no sé, deben estar por ahí Después de fin de semana que me lo dejaron aquí todo el fin de semana No, 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 yo nunca lo sé de esos niños ¿Y ellos ya salieron del colegio? No sé, yo no sé si están estudiando o no Si se graduaron, yo no sé si son ignorantes Si son inteligentes, yo no sé ¿Estás hablando con los amigos a ver si vamos a salir esta noche o qué? ¿Qué amigo? ¿Qué amigo? ¿Estás hablando tú? ¿Qué amigo? Estoy aquí tranquilo viendo televisión Esto no es para que se ponga así ¿Por qué voy a salir? Hagamos una cosa, hablamos después, ¿sí? No, no, hablamos no, yo no quiero hablar contigo, no me llamen más Chao, chao, chao Chao, chao Chao